Lulitos, en el vídeo de hoy No me está gustando, esta oferta no es muy crazy Esta oferta me está haciendo a mi Que no Dragon fantasma Es que estáis haciéndome aquí unos tradeos tan buenos Que tengo que estar aquí comprando Toma mis robux, vamonos Es que es demasiado, que es demasiado el kitsune A cambio del ciervo cincel ¡Holioli chicos! Hoy estamos aquí reunidos para tradear Los nuevos ciervos cinceles Que ya os dije en el día de ayer que iba a tradear Y de hecho lo estoy tradeando el mismo día En el mismo momento, ¿vale? O sea lo he grabado Seguido de la actualización que visteis ayer Y entonces esto tiene mucho Más valor porque recién acaba de salir del horno Y yo estoy aquí para tradearlo con vosotros Vamos a tradear un montón de ellos, en este caso 5 Pero si la gente está muy interesada Y veo que tradeo muchos, seguiré comprando Y comprando hasta el fin de los tiempos O hasta que el vídeo sea bastante largo Para que yo diga, oye se acabó el vídeo por aquí De tradeos que ya estoy saturada Y bueno como siempre que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantear ahora mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial Y que podéis venir a mi firma en Madrid El 10 de junio Os espero a todos toda la información en pantalla Y tenéis un post en mi Instagram para enteraros, ¿vale? Así que tradeo nuevos ciervos cinceles Por buenas ofertas, ¿vale? Voy a poner aquí el mensaje Para que la gente sepa lo que estoy haciendo en el día de hoy Y vámonos al centro Estoy emocionada, estoy emocionada No sé muy bien que va a tradear la gente Pero quiero que tradeen cosas buenas, ¿vale? Vamos a ver la primera oferta Adivinar Adivinar No sé cómo decir tu nombre nunca Pero bueno Eh, Adri ¿Vale? Vamos a ver qué me ofrece Vale Eh, esta oferta ¿Qué, qué? Esta oferta por qué cosa Tengo dos ofertas, vale Tiburón y ratón neón por un ciervo cincel Mmm, está la cosa ahí Está la cosa ahí No sé, no sé Vale, la otra me la cambié Y es un pingüino neón Eh, son ofertas que puedo rechazar perfectamente Son mascotas que llevan aquí mucho tiempo ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, no sé Pues sinceramente No me gusta ninguna ¿A quién le gusta un ratón neón? Y un pingüino neón Que el pingüino neón lleva aquí desde la faz de la tierra O sea, es que Oye, pingüino neón, ratón y tiburón Eh, eso sí puedo aceptártelo Eso sí te lo puedo aceptar, ¿vale? Porque tiburón El tiburón es bien, ¿vale? Y el pingüino neón no es la mejor mascota del universo A mi criterio, ¿vale? No os ofendáis Y... Pero está bastante guay dentro de lo que cabe Ya no se puede conseguir Pero lleva mucho tiempo Creo que está bien la oferta Me gusta el like Y tú vamos a ver la siguiente oferta Ya sabéis que estoy intentando tradearlo Con todos vosotros Para que podáis conseguir Esta mascota totalmente gratis Gratis en el sentido de que podáis Ofrecer cosas de vuestro propio juego Y no tener que meter dinero para comprarla, ¿vale? Vamos a ver estoy loca Si estará loca con la oferta o no en el día de hoy Mmm... Sonri libro Sonri libro costaba 2.500 Sonri libro a cambio de ciervo cincel Añade un huevo inocente Ojo No sé yo, no sé yo Patito feliz No sé yo No me está gustando Esta oferta no es muy crazy, ¿eh? Esta oferta me está haciendo a mí... Que no, que no Que no... Perro... Estoy loca Estás un poquito... Iba a decir Estás un poquito loca Pero es que no tiene gracia Porque no estás muy loca No me gusta esta oferta Vamos a ver Siguiente peloncho Vamos a ver que me ofrece Peloncho tiene Otra deos muy buenos Otra deos muy malos No hay un punto medio Es que esto no puede ser Pingüino de diamante Bueno, chouchou dorado Buf Piel de gallina Me lo ha quitado Jolín Que el chouchou dorado no lo tengo Pingüino rey de diamante Buf Buf El chouchou dorado yo lo tengo El chouchou dorado tengo Buf Vamos a aceptarlo Creo, eh El pingüino de diamante Es el más difícil de conseguir Creo que sí Espérate ¿Cuánto es por este? No te había leído Pero voy tradeando De uno en uno Vale No sé Yo voy a tradear uno, eh O sea Me gusta esta oferta Pingüino rey de diamante Esto es como Súper difícil de conseguir Un ciervo Vamos a ver A ver, a ver Por un ciervo Cincel Es que tiene un nombre Muy Stranger Things, ¿no? Camaleón Abeja rey Patito madrugador Unicornio Dodo Morsa dorada Oye, son muchas mascotas Eh Muchas legendarias A mí lo que me gusta Es ver legendario En el intercambio Y además Estoy en busca de camaleones Para el meganeón Así que Ojo 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 piojo Seis legendarias A cambio de El ciervo cincel Que acaba de salir No sé si habré dado de más Yo con el ciervo cincel Pero a mí me encanta esta oferta Porque son muchas legendarias Y a mí me gustan las legendarias Me gusta El dineriti Vamos a ver Tradeo Vale ¿Qué más falta? Voy a poner el texto de nuevo Para que la gente Que quiera conseguirlo Pueda mandarme tradeo Si tengo que comprar más ciervos cinceles Si tengo que comprar Todos los ciervos cinceles Que hay en el juego Lo haré por vosotros ¿Vale? Candela Vamos a ver Candela ¿Cuál es tu oberta Candela? ¿Pingüino? Tigre dorado Tortuga Sí, Candela Sí Tortuga Crecida la tortuga I like it I like it Vale, voy a aceptarlo Creo, ¿eh? Voy a aceptarlo Estas dos no me gustan nada Sinceramente Pero la tortuga sí Y mi corazón No es un juguete Que puedas usar Y tirarnos uno ¿Vale? Como dice la canción Por la tortuga sí ¿Cuántas y la tortuga? ¿Cuántas? Estoy tradeando De una en una Así que ofrecen Por una ¿Eh? No, me ofrezcáis 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 Está mal dicho No existe A mí con que me deje la tortuga Realmente ya te lo cambiaba ¿Eh? Sinceramente Es que el resto de pets Me da un poco igual Creo que la tortuga Es Gucci Hombre, sí Sí, Candela Venga, sí Venga Y te la regalo Si quieres te la regalo Si quieres te doy books Después Hombre, ¿qué es esto? Vamos a ver, Ana ¿Qué me ofreces? Ana, Ana Churú, churú Dragón Fantasma Ojo Dragón Fantasma ¿Esta persona habla mi idioma? Ana, ¿hablas mi idioma? No sé qué es esta oferta Me gusta Es que Muñeco de nieve Neon Libélula Dragón de diamante Y dragón Fantasma Hola, hola Y sigue añadiendo cosas ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este tradeo? Me estoy agobiando, ¿eh? Me estoy agobiando Muchas cosas A lot of cosas ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te lo estás pensando? No, ojo 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 Este tradeo es de verdad O sea, me gusta mucho este tradeo ¿Es cierto? ¿Es true? No lo sé Se arrepentirán o no sé Es que como estas mascotas Tienen como nombres raros No sé si son verdad o no Ana Ana, dime que Ana, sí Vamos Vámonos Otro más tradeado, chicos Ya solamente me queda ¿Los me quedan? Chicos, me queda uno Me queda uno Únicamente Voy a tener que estar comprando más Esto no puede ser Es que estáis haciéndome aquí Unos tradeos tan buenos Que tengo que estar aquí comprando Toma mis Robux Vámonos Vale, chouchu de chocolate Y dragon polilla Mmm 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 No estoy yo muy convencidita De esto, ¿eh? Mmm Mmm Rechazamos Seguimos viendo Vamos a ver, chicos ¿Tienen ofertas? ¿Tienen ofertas? Lo pongo por aquí Y vamos a aceptar Y vamos a obtener la recompensa El dinerito siempre es bien Mariquita dorada Que monte, que vuela Buey y T-Rex Mmm No me gusta nada el buey No suma mucho Mariquita, ya tengo muchas No estoy yo muy convencida Tengo que pensarlo Vale, vamos a seguir viendo Siguiente oferta Laura Belén Cat ¿Qué me ofrecerá? ¿Qué me ofrecerá? ¿Qué me ofrecerá? Dragón rojo neón Dragón rojo que se puede conseguir Hace mucho tiempo Realmente no creo que sea una buena oferta Aunque sea una neón legendaria Y directamente voy a rechazar Me sabe mal Laura Pero no creo que tenga el valor ¿Vale? Leo Andres777 Fan de Vegetta creo Tengo yo aquí sensaciones Ojo 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 No ofrece nada Creo que está aquí Es que no tengo el chat puesto Me está hablando Tengo el chat inhabilitado Entradeos No os leo Apuesto veo tus vídeos aquí Mir que lindo Muchas gracias Leo Muchas thank you A ti si te leo Que graciosa soy Me ofreces o no me ofreces Tienes oferta ¿Qué está pasando? O sea Me mandas tradeo para hablarme Y no ofrecerme ¿Veis por qué me he quitado los chats? Porque la gente empieza Hola Hola Soy tu fan Dame una pet No esta persona en concreto Pero es como que Yo quiero tradear mucho Con muchos Y ver muchas ofertas Y si la gente se pone a hablar Pues esto no fluye No fluye como el viento Un kitsune ¿En serio? Es que es demasiado ¿Qué es demasiado el kitsune A cambio del ciervo cincel? ¿Qué dios? ¿Qué dios? Nada, nada Seguimos Only Zach Vamos a ver Only Zach No se muy bien como se dice el nombre Pero bueno Mono Ninja Que monte y que vuela No soy yo muy fan del mono ninja Zorro Artico Que monta Mariquita dorada Que monte y que vuela Bueno Dentro lo que cabe Es una buena oferta Pero no se si me gusta lo suficiente Tendría que pensar Tendría que pensar Pero tengo tres ciervos cinceles Y los quiero regalar Venga vamos ya A tradearlo todo Vamos a tradearlo todo Aunque no me guste la oferta demasiado A ver si es una oferta Que no me gusta nada Cero patatero Pues no Pero dentro de lo que cabe El zorro Artico Estaba buscando para el Mega Neon Y me va a venir bien Me va a venir Gucci A no ser que Ojo Only Zach Digo se viene atrás Se viene atrás Se ha arrepentido Pero no parece ser que se quiere tradear Conténtame a yo Vamos a ver Siguiente Siguiente Lunita Lunita tu gatita Pero que es este name Pero que es este nombre Por favor Lunita tu gatita Vamos a ver Hola me dice Creo que ha sido esta persona Que ha puesto Hola Oli ¿Tienes oferta? Vamos 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 Oferta 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 Petirrojo Neon No me gusta nada De hecho hice Un top De mascotas Más horrorosas Para mi Y entraba el petirrojo Lo siento mucho Lo siento gatita Yo soy tu gatita Tu gatita Me gustaba mucho esa canción No sé si la habéis escuchado alguna vez Si la habéis escuchado Dejádmela en comentarios La letra Por favor Ainid Vale Huevo inocente De nuevo De nuevo Loca vuelve otra vez A ofrecérmelo Perro Neon Pero si el perro Neon No suma nada Me voy a arrancar los pelos hoy Me voy a arrancar los pelos hoy ¿Qué es esto? Un perro Neon ¿Qué es esto? Un perro Neon No puede ser No puede ser No, no, no Vamos a rechazarlo Lo rechazamos Es que no me gusta la oferta Si no me gusta No me gusta Me quedan dos ciervos Chicos ¿Quién quiere ofrecer? Zorro Ártico ¿Vale? Ojo Ojo piojo Mariquita No me gusta Dragón de cómodo Aquí ya Miset ha dicho Me ha tradeado una Voy a por todas Pero es que No Es que No No Es que no me gusta Es que si no me gusta una cosa ¿Qué le hago? No puedo hacer que me guste una cosa Que no me gusta Vamos a ver Jimena Ofertiti Ofertiti Que merezca la peniti Vamos a ver Jimena Jimena Y care Jimena Y coche Que increíble Dragón dorado Dragón rojo Abeja rey El macaco Este No estoy yo tampoco Ay 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 Que de repente no me está gustando ninguna oferta Que no me está gustando ninguna oferta Que agobio y llevo yo en el alma No Voy a seguir viendo Vamos a ver Jimenita 03 Creo que me había mandado tradeo No lo sé Ahora estoy con dudas Estoy con muchas dudas Huevo inocente ¿Qué os ha pasado con los huevos inocentes? Que todo el mundo los añade Todo el tiempo Vale Huevo inocente Dragón polilla Lobo de lava Huevo del sudeste Es que son como Es que Por favor Una oferta que me gusta mucho Que me estoy agobiando Me estoy agobiando Vale Seguimos viendo Por favor Laura Belén ya me había tradeado Vamos a ver gente nueva Vamos a ver gente nueva chicos Luna tu carita también me ha tradeado Por favor gente nueva Gente que no me haya tradeado Vale Cilio Creo que no me ha tradeado Por lo menos ese nombre tan Especialito No me suena Vamos a ver Que está chulo eh Pero que no me suena Que es un nombre muy peculiar Eh Un fénix Ojo Huevo fósil Y fénix ¿Sería capaz de aceptar Por un huevo fósil Y un fénix? La respuesta es no Sinceramente Que huevo fósil Ya tengo muchos Y el fénix Ya tengo un montón Tengo dos meganeones El alimentario Y un montón de fénix Que al final Ya no es por el valor De la mascota o tal Sino por algo mío Por el valor Que le doy yo al objeto Y porque a mi no me interesa Pero no está mal la oferta Porque un huevo fósil está bien Y el fénix también está muy chulo Vale Vamos a seguir viendo Chicos Espero que no me mandéis tradeo A las mismas personas Por favor Por favor Gente nueva Por dios Que no me mande tradeo A las mismas personas Veinte veces Por favor Un auto retro Para dos descapotes No me gustan estos coches Porque te despeinas Y no me gusta Y estas mascotas tampoco Creo que voy a dejar el vídeo Por aquí Hay señales Hay señales en el mundo Que me están diciendo Que deje el vídeo por aquí Estoy rechazando todo el rato A Laura Belencat Y a otra persona Que me está mandando tradeo Todo el rato Pero ya he tradeado Con estas personas Así que intuyo Leo Andrés también me había tradeado Así que intuyo Que no hay gente nueva Que quiera tradear Con lo cual Voy a dejar el vídeo por aquí Hemos tradeado unos 5 o 6 Me he comprado al final 7 o 8 Eh ojo Ojo Último tradeo Eso me está dando a mí esto Por favor añade más cosas La caja esta de pato No 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 me pongas muchas cajas de pato Por favor Cajas de pato No es que no me gustaron No me gustaron Alicornio Creo que no eh Pero gracias Creo que no me convence No me convence Lurito Os voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montón de likes Y nos vemos En el siguiente vídeo Y recuerda que si tienes alguna oferta Puedes dejarla en comentarios Para que te tradee a ti En caso de que me guste Chau chau